¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video basa aquí en el canal, ha sido increíble porque me ha pillado ahí, es aleatorio el juego Y cuando veo que estoy jugando con esta mira he dicho, hostia, ¿qué hago yo jugando con esto? ¿Sabes? O sea, me he quedado loco, pero bueno Eh, pero vamos a ver qué podemos hacer Eh, chavales, ¿cuántos días llevo sin subir absolutamente nada y sin que sepáis absolutamente nada de mi vida? Creo que a lo mejor una semana, ¿no? Cinco días, seis días, es literalmente, y esto, hablando ya en serio, creo que es la vez que me he tirado más tiempo sin subir contenido al canal O sea, yo como mucho, bueno, te puedo fallar un día, un día como mucho, realmente ya fallar dos días, nunca lo he hecho, ¿no? Pero bueno, básicamente ha sido porque, pues yo que sé, o sea, y... Cosas, la verdad, o sea, que no me apetece ponerme aquí a explicar, a hablar, solo me apetece hacerlas, quitarme las del medio Y una vez ya esté libre Pues darle caña, ¿no? Eh, ojo con esto, uy, no tengo drones Vale, ojo porque tenemos un tío abajo Es un pulche Vale, no, no es un pulche Són, h glucosa, bequeful, bequeful behind you,ично ¿Qué? Be careful behind you, bro ¿From downstairs? Sí, 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 sí ¿Está onde in common? Sí Sí ¿Alsz invited by Salma Sí ¡Ahora! Eh, bro, tengo... Escúchame, noto O sea, tengo el juego Eh... ¿Lo ves? O sea, creo que tengo el juego muy mal, eh O sea, eso ya no es Eh... Coña Pero creo que tengo el juego muy mal La última vez que jugué ya lo dije Y... Y lo noto muy mal Lo noto muy mal Tengo... Tengo el juego bastante, bastante raro La verdad O sea, noto el juego... Noto el juego mal Noto... Noto el juego... Noto el juego mal La verdad No sé por qué Pero noto... Noto... Noto el juego que no... Que no está bien La verdad O sea... Lo noto rarete, sinceramente Pero bueno Nivel muy alto Calidad de texturas ¿Por qué lo tengo así, tío? Si yo no quiero esto, bro O sea, yo lo quiero en medios Es que me la pela completamente No entiendo por qué se me cambian los gráficos del juego Yo sin tocar absolutamente nada Es increíble Este videojuego Hay veces que a lo mejor se bubea Porque... Eh... Entro al technical test server O lo que sea Y... Y a lo mejor se me cambia por eso Pero es que yo no he tocado los gráficos, tío No lo entiendo No entiendo por qué se me cambia Vamos a... Vamos a ponernos una mira decente, por favor Eh... Voy a jugar bastante... Me va a costar jugar la partida, eh, chavales O sea... Y tengo el activar Windows abajo a la derecha Que habrá gente que, bueno, que le da absolutamente igual y lo tenga O sea... Yo como no estoy acostumbrado a tenerlo Me pone nervioso Esto es increíble No, pero en serio, o sea... Eh... Os pedido disculpas, pues... Por estar cinco días Sin que sepáis nada de mí Eh... Os iba a decir que espero que lo entendáis Realmente... No busco que lo entendáis Solo busco yo estar bien ¿Sabes lo que te quiero decir? Estar tranquilo Y... Y no quiero estar pensando en... En otras cosas que no sea, pues bueno Lo que... Lo que estoy haciendo Ahora Que cuando lo termine, pues... Pues ya me pondré yo con... ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces ahora mismo estoy en ese plan, la verdad O sea que... Recemos Para que salga todo bien Y... Y ya me puedo quitar un peso encima Y pueda vivir tranquilo, la verdad Porque... No sé, soy así con las cosas O sea... No soporto estar arrastrando cosas en mi vida Que tengo que sacar No, no, no me gusta No me gusta, la verdad Entonces, pues nada Hay que sacarlas, toca sacarlas Y ya está One, close it, one, close it Ash, be careful ¿Un channel ahora? ¿He's going office? Ah, his channel ¡Fuck my lobby cam! ¡Fuck my lobby! ¡Banana 개인! El policymakers frame El tío se habrá deído Muy probablemente Hay que descargar el asco ¿Qué es el asco? Hay que descargar el asco Hay que... Están abajo Vale, tengo un tío de aquí abajo, eso me gusta No me gustaría ver el tío sobre eso por aquí Vale Ya, ya, ya Vale Bueno, por lo menos Pueden plantar Por lo menos pueden plantar chavales Por lo menos el C4 ha jugado el mundo Puedes plantar, puedes plantar Puedes plantar Puedes plantar, creo Ya... Injured Vamos amigos Con toda tu polla Ah, qué pera 10 segundos Qué pera No sé Está bien, está bien, bueno Mala suerte, la verdad No me ha gustado Plantar directamente ahí Cuando el Ace Cuando no he podido abrir con el Ace Por eso mismo Hubiese muerto igual, yo creo Por el C4, la verdad Ni lo escuché Lo tenían ya preparado Pero, bueno Yo creo que si lo tenían preparado ya, ¿no? Es lo que hay Estoy pasando una semana muy mala, chavales O sea, las cosas como son Lo que pasa es que tampoco vengo aquí a contar mis problemas y tal Pero... Estoy pasando una ansiedad Y... O sea, que no tiene ningún tipo de sentido O sea, yo... Os iba a decir que nunca he comido tan mal en mi vida Pero no, no He tenido épocas... Es que yo lo veo con la comida basura era heavy Cuando era pequeño Yo fíjate, nunca he sido... O sea, nunca he tenido problemas con el peso y demás Pero... Pero sí que siempre me ha gustado comer mal O sea, es como... Era lo habitual Siempre comer lo que me daba la gana Entonces, ahora como me he acostumbrado a comer diferente Pues me salgo un poco de todos esos hábitos que ya estoy creando Y es como raro, ¿no? Pero llevo una semana, de verdad, que no me apetece hacer nada Que me quedaría tumbado en la cama Esperando a que pasen los días, tío O sea, te lo prometo Es algo que no... Que... Que siento ahora mismo, la verdad O sea, solo quiero que pasen los días rápido Y... Y ya está, ¿sabes? O sea, no sé La verdad Pero bueno Es un poco... Mi sensación y como estoy... Últimamente Así que bueno Por eso Por eso la ausencia, por así decirlo estos días De contenido y demás Y ya está, la verdad Que lo quiera entender bien Que lo quiera entender bien Y quien no Pues... Oye... Pues se ha jodido, ¿sabes? O sea... Pequeful... ¿Cómo es esto? Joder No sé cómo es eso No sé cómo es la zona esta Se me acaba de ir el nombre Es increíble Ah, el servidor, claro Vale, no tengo drone Me la ha roto esta tía No hay nadie... Joder, amigo Si Por su puta madre Por su puta madre Cabrón Es esputada, ¿eh? Es esputada, ¿eh? Es esputada Es esputada Es esputada Esa es la tía abajo Esa es la tía abajo Es que no tengo drones Es una esputada esta Tengo un tío Tengo un tío ¿Vale eso en clóset? Tiene abierto esto ¿Cómo puede pasar? No se ha desplegado el enjambre No se ha desplegado el enjambre Cabrón en posición Tío, qué cabrón Qué cabrón Tío, una puta cabrón El hijo de puta, tío Qué cabrones Bueno, hemos metido una En Atlantis, está bien Está bien, está bien No está mal Te lo compro Está bien, está bien Oye, por cierto Rogue Desaparece como organización, ¿no? En R6 Supongo que será para el equipo El stack de 5 Supongo que lo habrán O la escuadra, mejor dicho Supongo que lo habrá comprado Otra organización O no sé qué coño va a pasar con Rogue Pero Rogue No compite en R6 Se han salido del juego O sea Esto es así Después de 6 años Creo que me ha aparecido ver en Twitter Es una locura Rogue Por cuánta gente ha pasado en Rogue, eh En R6 Cuántos míticos y cuántas leyendas han pasado por Rogue, eh Empezando por King George, eh Qué absoluta barbaridad, tío Ese tío era un puto enfermo, tío, en Rogue Cuando empezó el juego, tío Qué locura El puto King George, tío Bueno, pues nada Pues... Muy bien, la verdad Eh... Es una locura, eh Es una locura porque estoy grabando el vídeo y es que solo pienso Es que... Yo qué sé, yo soy así con las cosas, chavales Yo... Que luego me acabo llevando las hostias que me llevo también, eh Y bien merecidas, eh Porque... Obsesionarte tanto con algo No sé hasta qué punto es bueno, ¿sabes? No sé hasta qué punto es bueno y... Incluso es negativo, tío, porque... O sea, no piensas en otra cosa que en eso, ¿sabes? O sea, habéis obsesionado completamente Pero, bueno... Yo qué sé, la verdad, o sea... También yo creo que... Hay que estar un poco así, ¿no? Para conseguir... Cualquier tipo de... Cosa... ¿Sabes? Pienso yo Entonces... No sé... La verdad Vale, vamos a... Vamos a ver qué podemos hacer ¿Por dónde nos quedamos? Tenemos un guarda Una mira Me gusta Un maestro Saltaría un smoke Que me lo tendría que haber puesto Pero... Hemos decidido jugar con un guarda en esta partida El OBS... Eh... Balag Espero que sea por el OBS Y no sea que luego el vídeo... Eh... Se vea así Porque si el vídeo se vea así Yo me cagaré en mi madre Vamos a refuerzar esto, chavales Se me la pela Que por lo menos gasten algo, ¿no? Para abrir A ver, jugamos aquí un poco Este tío está jugando aquí arriba O sea, aquí abajo Vamos a aguantar aquí Cambio cargador Cambio cargador Llevo mucho tiempo sin jugar es los SS, que locura Atención El enemigo ha encontrado una bomba Estoy full desconectado del PC también Este tío es landroneado Este tío es landroneado Este tío es landroneado Cambio cargador Tío, un Sledge Tío, un Sledge Server O sea, server por túnel enlineada Vamos a seguir holdeando esto Y ya está Mira, aquí me viene uno Ya me están empezando a dronear Me tengo que ir ya de aquí Yo... Creo que no Recargando Estoy localizado Chales, no he muerto porque la de Twitch es malísima, ¿vale? Garage dead Queda un enemigo La matas, ¿no? Buena Nice, está bien Esta partida va a ser dura, ¿eh? Yo creo Hostia, qué mala es la Twitch en lo que me ha fallado, ¿eh? Qué barbaridad, tú Hostia puta, qué mala es tú La verdad es que me parió Joder, macho, ya me jodería, tú Se ha tenido que rayar poco, en verdad, ¿eh? Joder, tú Qué barbaridad Lo que me ha fallado el tío Increíble Me pilla guarde en el cabrón ¿Será perro? Vamos a pillarnos una solis Vamos a jugar a Arexio Encuadrado ¡Me canta! Maravilloso Entonces, pues eso, la verdad Llevo también No estoy entrenando lo que me gustaría esta semana No estoy focus con la dieta No estoy focus con el entreno tampoco O sea, no, no No estoy focus con nada, tío Es increíble, ¿eh? Es increíble, es increíble Es increíble O sea, bueno Pero es que es parte Es que es parte Es normal, ¿sabes? Yo me lo repito todos los días O sea, es que es normal que me pase lo que me está pasando O sea, es que es impendible, ¿sabes? O sea Yo creo que es lo normal O sea O sea Cien por cien Entonces, por eso no me Además que yo soy suficientemente O sea Soy capaz De literalmente O sea, tirarme, por ejemplo Yo no sé si entrenar No sé cuánto tiempo Y luego volver Con la mayor normalidad posible Porque es como Yo ya eso Por ejemplo El entrenamiento y tal Lo tengo ya como una rutina O sea Más que Más que ¿Cómo es la palabra, tío? O sea, que es algo ya rutinario para mí, ¿sabes? A 8 de vida me ha dejado Doc, can you kill me, bro? A 8 de vida No me ha matado porque Jesús Es buena persona Thank you, bro O sea, no me ha matado porque Jesús Es buena agenda Vamos a aguantar aquí Hay que haber cuidado con las putas ventanas Me dan un miedo tremendo Antes me han hecho un wallbang Que me he cagado un poco encima Sensor activo Sensor activo Dan se encuentra Este cabrón se ha ido Me están baiteando Hijos de la gran puta Hijos de puta Tío, pero por qué, por qué, tío ¿Por qué son listos estos rangos? No lo entiendo O sea, no entiendo por qué me he metido en una gran que yo tampoco Llevo mucho tiempo sin jugar Estaba claro que me iban a reventar, literalmente Joder, pero espérate que mis compañeros son demasiado buenos, tío Y me van a salvar, tío Estoy completamente convencido de eso ¿Es there a gridlocker? Guarda Joder, está... ¿Cómo le digo en inglés el callout de ese, tío? Bueno, qué bueno es Sí, señor Qué bueno es, pues ya tengo media rueda de ganada Bueno Ah, que lo que dicen me cae, leen, bro Es lo mejor que me puede pasar Literalmente Que ve por ahí Vale Qué bien, qué bien, 6-0 1-3, voy ya Increíble Yo me parto los cojones, tío Estoy en cobre 3, tío Y estoy con gente que está en champiñón, bro Que ha llegado a champiñón, yo me parto la polla Este juego, no sé Pero bueno Maravilloso ¿Y dónde vamos? Área abierta ¿Qué me pillo? Un poco de miras largas, ¿no? A lo mejor Un poco de miras largas, ¿no? A lo mejor Si no se pillan un dock Me lo pillo yo Y con alambres Mil por mil, ¿eh? Mil por mil O sea Si no se pillan un dock Me lo pillo yo Dock, alambres, tal No sé qué La puedo ya, ¿sabes? Vale, perfecto Vamos a poner eso por ahí ¿Dónde vamos? Se lo voy a romper No, se me va a ir ¿Por qué? No se me va, ¿no? Pero aquí tiene que haber otro Que no veo Que no soy capaz de ver Esto por acá Vamos a reforzar todo esto Se tiene que quedar reforzado esto, gente Un castle de... Ah, bueno, tenemos un castle Perfecto Perfecto Vamos a poner esto por aquí Esto por acá Maravilloso Ah, hostia Si tengo escopeta, bro Eso Y ya abriendo aquí Como un imbécil, ¿sabes? Ya me jodería Eso Habría que quitar el zarro También, no creo Ahí en camino, ahí en camino Vamos, amigo ¡Levanta! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! Vamos, chavales ¡Avontamos! Ese puto-blitz Me pone los nervios Pero bueno Están abajo Vamos, chavales Oh, está dentro Está dentro, no me lo puedo ver ¿Lo matas? No Está tocado Time, time No, muere ¡Bueno! Bueno, pues nada, chavales GG's Hemos ganado este milagro Y no está mal, la verdad Nada, espero que os haya gustado el vídeo Un like, una suscripción se agradece No sé si a este fin de subir el vídeo Lo intentaré, yo creo que sí, porque voy a tener tiempo Así que yo creo que 100% Mañana viernes Bueno, mañana viernes no sé, pero sábado o domingo sí Luego ya no aseguro nada si el lunes subiré Y ya a partir del martes Ya os cuento cómo ha ido todo Así que nada, un placer Y nos vemos en la próxima Chao, chao, chao Adiós y adiós